Antena 3 y Sonsole Sónega arrasan en estreno de Hablando en Plata y Telecinco continúa fracasando. Pesadilla en el paraíso no llega a los dos dígitos. A3 Media arrasa en audiencia con el estreno del programa especial Hablando en Plata, presentado por Sonsole Sónega. Antena 3 sigue creciendo, mientras que Telecinco continúa bajando y este jueves no fue la excepción. Hablando en Plata que pretende visibilizar los problemas de la población de tercera edad en España. El programa obtuvo una cuota de 15,9% y casi alcanza los 2 millones de espectadores, mientras que Telecinco sigue bajando sus cifras y pesadilla en el paraíso. Marca un 8% de cuota y no llega ni a los 900.000 espectadores. Tal parece que la decisión de Sonsole Sónega de irse de Telecinco terminó siendo lo mejor y cada vez le va. Mejor en A3 Media. Telecinco alcanzó una audiencia del 10,5% el día de ayer, 5,1 puntos menos que Antena 3, que obtuvo una cuota de 15,6%. Probablemente este sea el peor inicio de año para la cadena de Fuencarral.